¿Quieres un super tip? Vos que nunca cocinaste zapallitos de Bruselas, fíjate, están como al vacío. Le doy aire y ya te cuento cómo los voy a hacer. Mirá, coloco sartén sobre el fuego, trozo de manteca, se funde la manteca y automáticamente, ahí de costadito, le voy a echar láminas de ajo. Mirá, esto es un saborcito que le va a dar un toque especial. Mientras se funde la manteca y el ajo, voy a volcar ahí rápidamente los repollitos de Bruselas que los cociné en el microondas, partido por la mitad, apenas 8 minutos. Esto es más que estrés. ¿Qué le agrego ahora? Ya estaban cocidos con sal, le agrego un toque de pimienta, se van a saborizar, sobre eso un toquecito de salsita de tomate casera, bien, bien rica, lo dejamos ahí, chorrito de crema de leche, mirá cómo está esto, quesito rallado. Y mientras que esto se termina de cocinar, mirá que te cuento. Tengo acá los repollitos, pueden ser chiquitos, pueden ser grandes, podemos deshojarlos como un repollo común, ¿sí? Los partimos al medio, los colocamos en una fuente, le echamos sal, tapamos con film, cocinamos y mirá cómo está esto. Mientras que vos me viste cómo se limpiaba, ya está la receta. ¿Te gusta? Va para vos. Esto se interesa. Para vos. Translator. Tengamos.